¡Hola YouTube! ¿Cómo estáis? Les vengo a enseñar mi look del día de hoy Y nada, no grabaré mucho porque como os dije en el video de ayer Hoy solo vamos a pasear por el barrio y todo eso Así que nada, os enseñaré las calles y a mí Así que bueno, os voy a enseñar mi look de hoy Bueno, aquí no hay mucha luz, pero ni modo Llevo esta camiseta manga larga y collo alto negro Este bolsito y mis pantalones Y bueno, no voy a salir en changlas Pero es que aquí no nos ponemos zapatos en casa Entonces pues con unas zapatillas blancas Porque solo me he traído un par Porque con Ryanair no se puede llevar mucha cosa Volvemos a la de adelante ¿Veis? Aquí se ve mejor Aquí hay una ventana Pero si la abro me vais a ver mal también Tendría que ponerme al revés Voy a probar Hombre, ahora me veis mucho mejor yo creo Pero lo que pasa es que está el espejo Entonces me emparanoyo Os voy a enseñar el regalo de hoy Día 23 Madre mía Madre mía Aquí lo tengo Vamos a abrirlo A ver qué me ha regalado Ruth el día 23 Ay, el de Ruth es muy gracioso Me encanta el de Ruth No sé si lo vaya a usar Pero es que es muy gracioso Ok Creo que es este Y que Ruth me ha dicho Que no desenvuelva todo Porque le quito la gracia Ah Ok Me muero Lo voy a usar ya Ahora mismo Ok No sé si lo he dicho Que no desenvuelva esto Me muero Miren Qué bonito Me muero Me muero Lo voy a usar ya Ya O sea Ya mismo me lo voy a poner Ahora me lo pongo Y les enseño cómo queda Es que me voy a poner Todas Todas juntas Pero bueno Me encanta Me encanta Gracias Ruth Estoy aquí pensando No sé si Ruth me dijo Que cambiara este Por el día 24 No lo sé Pero bueno Ya ni modo Ya lo abrí Bueno me lo voy a poner Vale mirar Solo me he puesto Estas Porque lo veía Ya demasiado too much Y las de cadenita Pues cuando se me vean De verdad Porque como llevo manga larga Solo se va a ver Como el reloj Como tal Así que mira Se desenfoca eso Pero me encanta Y la pulserita roja Que tenía Pues la tengo En la otra Aquí tengo las otras Para que lo veáis bien Yo tengo un bolsito Que me traje Con mis cosas Como De pulseritas Y relojes Y lo iba a dejar Y me dijeron No 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 Llévatelo Así que mira Voy a guardarlo ahí Y Y nada Pues así queda Me ha encantado Mirar mi bolsito Es que me hace mucha gracia Es un bolso Literal Me lo regaló mi madre Es de silicona Es que se supone Que esto era Un monedero Y yo dije ¿Cómo es? Y no hizo eso Un monedero Así que lo llevo Y lo uso De guardar Mis cosas De pulseras Y eso Mirar lo tengo así Todo alborotado Esta pulsera También me la regaló Ruth Que no sé Si es la enseñamos Ella tiene Una igual Y tienen Significado Y cositas de navidad Como os decía Yo soy más De dorado Y encima Regalándome un reloj Pues Ruth Ya no sé Si la voy a usar Pero que la voy a guardar La voy a guardar Por siempre Obviamente Gracias por ver el video Mirar este árbol Les parece un saucer Y o no Es que cae Para abajo Mirar Parece que sois En un sitio Guau Alucinante Mirar Esta es la calle principal En esta calle Vivió mi otro hermano Y aquí hay muchas tiendas Hay muchos autobuses Y muchas cosas Porque La zona es más Movida La zona es más Mirar los billetes 10 Pounds La reina Que estos billetes Los van a cambiar Estos serían Como 10 euros O 10 con 50 La zona es más Y aquí hay muchas tiendas Y aquí hay muchas tiendas He visto He visto un montón de cosas Así Una barbería Un salón de uñas Súper como que vintage Y súper chulo O sea De verdad Qué guay Algunas cosas Mirar este De verdad De verdad Ay no se le va a pasar Lleva grabando Y me mira un hombre Entre que hable español Y ando con una cámara Me imagino yo Bueno Un pound Este es como El paseo Y hay un Mira Hay un casino Hola Hay un montón de cosas Así Mira la Ecamovil Esto está en España Entonces Hay muchos puestos Hay muchas cosas De un pound Que es igual Que la tienda De un dólar O sea A mí me recuerda Mucho A Nueva Jersey Mira Y así Y hay un primar También por aquí Ahora os lo enseñaré Y pues así Mirar Santander Un Vodafone Artistas Mirar Qué rápido oscurece Son las 4 y 16 Y ya está Así Mira Top Top Sun Ramen Bar Voy Que me atropellan Ah Y también Hay un griego Vi un griego Cuando vine Y pues así Hay mucha actividad En verdad Y la gente Sale hasta Lloviendo Y salen a correr Lloviendo O sea Hello Yo no Esto es solo De pelo Y yo que soy Frijada Pues así Tienes Y hay muchos Productos Cosas de pelo Bye Hi Las pestañas Madre mía Y hay muchos productos Platinos Como los plátanos Guayaba Manzana de oro Mango Porque para los que no sabéis Somos de Santo Domingo También Entonces Vemos estas cosas Y Marek Vamos a entrar Y en el primer Está muy igual Que España ¿Veis lo mismo? Lo mismo de maquillaje Mirad estos bolsitos Mirad estos bolsitos Wow Eso es para la gente Que estuve en la universidad Están muy bien Bueno O gente de mi clase Yo es que no uso Estas bolsas estaban en Madrid Estaban 20 Creo que son Y aquí cozan 17 paus Para que comparéis Con todos Natas, latines Tops Japatos Choclas Están por casa No he visto nada Que no haya en Madrid Dentro de esta primaria Mirad esta tienda De regalos Tienen copas Y tazas Y aquí Llenas Pagas por el globo Y lo puedes llenar de helio Y solo Te cobran Lo que vale el globo Yo que hago regalos Con Ruth Y todo Es que esto Le va a encantar Se va a morir Mirad Y salen 3 rollos De eso Por un pound Que es un euro Bueno Aquí estoy con mi cuñada Que no quiere salir Ah pues Se va a querer salir Bueno No quería Me has obligado Yo no te obligué Bueno El caso es O salía ahora O cogía una toma falsa No Yo respeto No lo voy a dejar ya Yo respeto La privacidad De la gente Mentira El caso es que Os venía a decir Que es que Son las 5 y media De la tarde Y yo siento Que son las 11 Y que nos van a hacer Las tiendas Mirad Que está súper oscuro Yo pensé Que eran las 11 Esto es lo que yo quiero Que haya en Madrid Fruta cortada Pero No hay Mira Se la llevaron Toda Mira Está aterrada Mira Que decoración Súper guau Bueno Os dejo Que voy a entrar Hola Youtube Yo soy Ruth Y hoy os traemos El blog más Número ¿Pero este? Creo que es Sí Pero Hoy es día 23 de diciembre Son las 6 de la tarde He dado clase de latín Y nada No he cerrado Nada de la clase Ni nada Esta cámara Como que no me gusta Porque como que Los colores No sé En vídeo Me veo rara El caso Que no he cerrado Nada De la clase de latín Porque solo he estado Haciendo tablas Y eso Y nada Son las 5 y media De la tarde Y voy Estoy haciendo la comida Ahora Porque está en el costo De la clase Y antes Como que no tenía hambre Pero ahora me estoy muriendo De hambre Voy a hacer arroz Con pollo Y O sea Arroz con pollo Pero es como Mi madre lo llama Rosa lo pobre Literalmente Porque es como Si fuera para ella Pero con pollo Mi marisco Así que nada Sergen Estoy subiendo el pollo Ahora y eso Y luego pues Lo echaré con el caldo Del pescado Y el arroz Y nada Comeré Y voy a salir de fiesta hoy Porque mañana No voy a hacer mamá Con mi vida O sea Mañana voy a cenar Con mi madre Con mi hermano Y eso Pero no No voy a salir Ni nada Entonces Salgo hoy Y voy a ir A la casa de Jonathan Que cenaré con Jonathan Y en su casa Y estaremos tomando algo allí Y luego Hemos quedado a la una En Diego de León O sea A tomar por saco Pero bueno O sea Estudiamos en Alfonso Pequete Diego de León Es una empresa de la Unión América Tres paradas Antes de donde subió Muy bien Muy bien A tomar por saco Pero bueno Todo sea Por ver a las personas Que van hoy Porque voy a salir Con Jonathan Con otro amigo Que se llama Aya Y otros dos amigos Así que nada Yo voy a salir Por verles Porque a ver Fiesta a fiesta No es que me apetezca De hecho no iba a ir Pero al final me han convencido Para ir Así que bueno Voy a salir por verles Y pues por pasarlo bien Así que luego os enseño Cómo me preparo Cómo me maquillo Y toda la cosa Es que parece un fantasma O sea Doy miedo Vale que me tengo que desmaquillar Bueno es que tengo un poco Uy Uy Por eso doy más miedo Todavía Bueno Y no le doy mi cara Esta es mi versión De arroz a lo pobre Este es arroz a lo pobre Y a lo bajo Porque normalmente Le echo pimentito Su verdurita Y demás Pero uno A mi hermano No le iba a gustar Y no se le iba a querer comer Al señorito Y dos Me daba mucha pereza ya Hacerlo Así que como así Está bueno igual Normalmente lo hago así Bien hecho Pero es que hoy A lo rápido Ya tenía Así que voy a comer Voy a abrir el regalo Número 23 Que tiene pinta de ser guay Como os dije Mi hermano me ha abierto Absolutamente todos los regalos Así es Y nada Yo no sé lo que hay Es duro Pero yo creo que va a ser guay Porque Ana me ha dicho Que es gracioso Pero yo creo que va a ser guay Porque como sería 23 Pues no sé Así que bueno Lo voy a abrir Y a ver qué es Ahora me ha dicho que es gracioso Y yo Duro y gracioso No sé qué puede ser La he intentado llamar Por videollamada Para abrirlo Primero con ella Pero Nada Así que bueno Lo voy a abrir De gracia de mi hermano Si son chucherías O sea algo de eso Ya habría comido alguna Pero bueno No te creo No No Joder Llevaba un año Sin regalos Ay no No ya Ya se pasó Carbón No tengo nada que añadir ¿Te lo vas a comer tú? ¿Te lo vas a comer tú? ¿Te lo vas a comer? ¿Te lo vas a comer tú? ¿Te lo vas a comer tú? Bueno Bueno Desde aquí te comunico Que yo no he sido mala Como para que me regalgas carbón Encima Muy mal Muy mal Gracioso Gracioso tú Por la cara Que se me habrá quedado Al verlo Es que Nada Años Llevaba sin regalarme esto Mis padres me regalaban carbón Todos los años O sea Aparte de los regalos Siempre me regalaban carbón Pero bueno Ay Dios Mañana A ver si me regalan algo Mañana Y os lo enseño Seguramente me regalen un pijama Porque Todas las noches buenas Me regalan un pijama Así que Y una colonia Ya veréis Así que bueno Eso Este ha sido Mi regalo Veremos el de mañana Ay Tengo unas ganas De ver el de mañana Que me muero Porque Ana dice Que es súper guay Que es el mejor de todos No sé qué será Es que no me lo imagino Para nada Creo que es Algo de ropa Uno de ellos Porque hay dos Pero creo que uno de ellos Es algo de ropa Porque es blandito Pero ya no sé nada más Así que bueno Me voy a preparar A vestir Que me tengo que ir Yo voy a salir hoy Por compromiso Es que No he tratado de irme Es que no 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 Yo no estoy con ánimos Hoy Me voy a peinar ahora Me voy a repasar el pelo Pero es que salgo Por compromiso Y a mí Yo noto mucho Cuando salgo Porque me apetece de verdad Y cuando salgo Por compromiso Yo prefiero un plan improvisado Así de estar a la mujer Dando una vuelta Y como con Jonathan Que me fui de fiesta A esto Porque es que encima Voy por compromiso Porque yo había dicho Que no iba Lo había dicho ya Pero me han puesto a decirme Venga vente Venga vente Venga vente Y por compromiso De ver a la gente Pues algo Por nada más Pero vamos Que podría ver a la gente De otras formas Sin que sea de fiesta Porque es que No me apetece No me apetece Pero para nada O sea Pero bueno No sé qué va a hacer Por lo menos Hemos quedado a la una Por lo menos Una hora menos de fiesta Y seguro Entramos más tarde de la una Así que mira Mejor Con las menos horas de fiesta Mejor Lo prefiero Porque no tengo yo Y el cuerpo Que me apetezca O sea Luego aquí ya me animaré Y eso Pero no va a ser una noche De esas que dices Ostras Me encantaría repetir No, no Y es que encima Quiero ir Vamos a ir a un sitio Que yo no he ido nunca Pero es un sitio Entonces ¿Qué pasa? Yo Normalmente salgo En playeras Porque es que Yo no me voy a poner Unos sacones Pasadales de fiesta Ni loca La gente que los soporta Pues ole por ellos Pero Yo no soporto Los sacones de fiesta Entonces He dicho Yo me voy a poner Unas zapatillas Y me han dicho Que hay que ir Medio pijo Y yo Pues vamos bien Mira ojalá Yo creo que voy a ir En playeras Es que me da igual Si no me dejan pasarme De media vuelta a mi casa Y me voy Ya ves tú Lo que me importa a mí A ver si tengo unas cosas Para volver a mi casa Porque es que En botas no quiero ir Porque es que me voy a ir Me voy a morir Y encima ahora me han dicho Que es que vamos a reservado Y yo a reservado No quiero ir No me gustan los reservados No me gustan Así que Es que me lo voy a pasar La noche sentada Como entramos al reservado Ya verás Es que no Es que no me gusta Es que no No Yo ya he descubierto Que Que no Que vida Que vida la dure Va a decir Que dura la vida Todo por no saber Decir que no Bien Pues desee decir que no Pero no Aún me insiste Solo lo hago por ver Una persona En verdad Porque es una chica Que ha venido Estaba de intercambio Y ahora ha venido A pasar las navidades Y luego se va a través Voy por ella No voy por nadie más Sinceramente Es que no voy ni por Jonathan Que voy por esa chica Sin más Porque me apetece verla Que llevo sin verla Desde verano Pero Eso Luego en casa Yo no tengo nada A lo mejor ahora me animo Pero es que Yo me quiero quedar En mi casa tirada Yo me animo Solo cuando me veo guapa O sea Yo es verme guapa Y a mi Se me sube autoestima Se me sube las ganas de fiesta Se me sube todo Pero vamos Que estoy animada Por mi misma No porque la situación Me anime Este es mi outfit Esta camiseta transparente Con un sujeto negro Y abajo Pues un pantalón de cuero Este Simple Sencillo Yo no voy a ir con botas Yo voy con las zapatas Lo que he dicho antes Si no me dejan entrar Me voy a mi casa O sea Esto Yo voy de fiesta Estar cómoda Así que bueno Que es para decirle En fin Luego a lo mejor Me cambio el pintalabios No lo sé Y me pongo uno fijo Yo lo llevo en el bolso Y si no Pues ya Así que me voy A casa De Jonathan Yo lo llevo en el bolso Yo lo llevo en el bolso Yo lo llevo en el bolso Y yo lo llevo en el bolso Yo lo llevo en el bolso Y yo lo llevo en el bolso